Hay una palabra que me encanta y es resiliencia y es cómo construyo a partir de lo que tengo, a partir de esos momentos que son crisis pero las convierto en oportunidades. Ese es el caso que les voy a contar hoy aquí en Negocios en tu Mundo. Precisamente Francisco San Clemente tiene una situación personal que le invita a repensarse. Francisco, bienvenido a Negocios en tu Mundo, qué bueno tenerlo acá. Paola, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a Negocios en su Mundo por tu invitación. Digamos que si la vida te coloca a esas circunstancias en el camino que te invita a ser resiliente, a repensarte y a descubrir tu mejor versión para seguir adelante. ¿Qué fue lo que pasó cuando tenías 18 años? Bueno, a los 18 años la vida me hace un guiñito, me coloca una silla de ruedas en el camino. En realidad me envía una mielitis transversa, una infección que normalmente entra a los pulmones, al intestino, al estómago, a mí me llegó a la médula espinal y no iba a volver a caminar. Los médicos me dijeron, no voy a volver a caminar, no voy a volver a vivir su vida como antes y no voy a volver a hacer lo que siempre quiso hacer. Entonces me invita a mí a repensarme, aparte de eso, pues, no terminaba mi bachillerato, venía una hija en camino, jugaba a fútbol, todos mis sueños, todas mis aspiraciones estaban alrededor de lo que pudiera hacer con mi cuerpo. Entonces es un momento bastante difícil en la vida, donde digo, no es fácil ser optimista, no es fácil ser perseverante, no es fácil decir, voy a seguir adelante, voy a avanzar, voy a crecer. Pero al mismo tiempo nacía una hija que me invitaba a preguntarme, ¿qué le voy a decir cuando tenga 10 años? ¿qué le voy a decir cuando tenga 5 años? ¿qué le voy a decir cuando tenga 20? ¿cómo le voy a decir? Vaya, estudie, esfuercese, siga adelante, crezca en la vida, supérese. Entonces, ¿con qué autoridad moral iba a decir eso? Me lo preguntaba y me dolía mucho y me invitaba a sacudirme, me hacía sentir que estaba tocando fondo y que a partir de la discapacidad yo había creado varias cosas que eran más grandes que la misma discapacidad. Queda pensar como discapacitado, actuar como discapacitado y tomar decisiones como discapacitado. Y entonces hay un clic que lleva a ser ese cambio o digamos ese reencuadre en la vida de Francisco. ¿Quién lo ayuda, quién lo acompaña o qué es lo que pasa en su vida para que hoy la vea completamente distinta? Bueno, primero que todo aprendo a ver esas pequeñas cosas ordinarias que están en la vida y que a veces uno no las valora. ¿Qué son las pequeñas cosas ordinarias que no son tan ordinarias porque son extraordinarias sino que no las vemos? La familia, tus hijos, tus hermanos, tu entorno. Empezar a agradecer y a valorar esas cosas que están allí, esas personas que están allí y a entender que cada persona nos aporta en la vida y que aportaba mi vida, me invita a mí a ser mejor. Me acuerdo que casualmente un día mi mamá me dijo, Francisco, vaya a la tienda y me compras 100 pesos de cilantro. Y yo en la silla de ruedas yo decía, pues yo triste, aburrido, enfermo, gordito, feo y me van a comprar 100 pesos de cilantro. Para mí era dramático salir de mi casa allá en la silla de ruedas. Entonces esas cositas, yo decía, lo primero pues me llenaron de radio, eso me generó trauma escranioencefálico, mejor dicho, pensaba una cantidad de cosas. Pero después digo, ¿y qué me impide hacerlo? ¿Por qué no lo hago? ¿Será que la discapacidad me impide ser útil? ¿Será que la discapacidad me impide seguir adelante? Y decido salir a la tienda, hacerle el favor a mi mamá y me di cuenta que no solamente me estoy volviendo el mandadero de mi mamá, sino que estoy saliendo de mi zona de confort, que estoy saliendo de esa resignación a la caucidad donde a veces te colocan las circunstancias y no quieres hacer nada más, no quieres intentar nada más y empiezo a salir de mi casa. Ya no solamente a comprarle, digamos, lo del almuerzo a mi mamá, sino que empiezo a volver al colegio, empiezo a la universidad y empiezo a desarrollar una cantidad de cosas que nunca me imaginé tener estando de pie. Francisco, hoy cuando usted tiene su propio emprendimiento y que no solamente lo beneficia a usted, sino que está llevando ese mensaje con gran alcance a otras personas que quizás estén necesitando una palabra en el momento oportuno, ¿qué siente hoy como emprendedor? La verdad me siento, digamos, muy afortunado. Muy afortunado porque a veces uno diría, no, pues el milagro de la vida de uno va a ser volver a caminar. No, el milagro de mi vida fue la silla de ruedas, porque formé una cantidad de cosas y me permite transmitirle a las demás personas a través del deporte, a través de mi historia de vida y a través de lo que les puedo decir de las palabras, digamos, un mensaje motivador. Les puedo cambiar el día y puedo llegarles de pronto a hacerles reinventar esos pensamientos, esas intenciones con las que se levantan en el día a día y que no les permiten alcanzar sueños, lograr objetivos y seguir adelante en su vida. Este es Negocios en tu Mundo.